Estos dos cantadores y tocadores del grupo. Además es curioso porque el uno se llama Antonio José y el otro José Antonio. ¿Y cuál es cuál? Adivinad lo que pasa, estáis ahí, no tenéis otra faena. Antonio y José, venga, con ellos. El informático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amantes con fervor perdurarán en Aragón. En las tierras de Teruel descansarán, que se los llevo la muerte por un beso que añoraba. Y al morirse de repente, todo el pueblo les lloraba. Es la historia de pasión que ya jamás se olvidará. Porque fue historia de amor que a todos nos hace temblar. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Bueno pues deseamos sinceramente al grupo de Vinarud otros 30 años por lo menos de felicidad, de dicha. Música 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 Gracias. Con todo esto hemos acabado hoy. Sabéis que mañana a las 12 tenemos misa en la cirpestal y a partir de las 6 de la tarde en el auditorio otro festival. Muchas gracias a todos.